El gobierno chileno hizo entrega del Premio Nacional del Deporte 2016 a Pablo Quintanilla. El acto se sumó esta semana a la gala del Comité Olímpico y al evento de los mejores del Círculo de Periodistas Deportivos. El piloto nacional fue condecorado una moneda por la jefa de Estado Michelle Bachelet, quien encabezó la ceremonia. Es la manera que tenemos de agradecerles como país por sus logros, por haber tenido el talento, la fuerza de superar sus marcas, de confiar hasta el final en sus capacidades, de no bajar los brazos hasta alcanzar sus metas. Por eso es que este es un premio al esfuerzo y a la perseverancia, sin los cuales simplemente no es posible pretender competir en alto rendimiento. Bachelet afirmó que como gobierno han apoyado el desarrollo deportivo en el país, con la construcción de nuevos centros deportivos y la recuperación de espacios como el Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje en Curauma, luego de que se incendiara el año pasado. Destacó la realización de los Juegos Suramericanos y Parasuramericanos de 2014, la Copa América y el Mundial de Fútbol Sub-17 en 2015, los Juegos Bolivarianos de Playa y el Mundial de Hockey Patín en 2016. Este año se sumaron el Suramericano de Voleibol y los Segundos Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017. Con información de la Oficina de Santiago, Chile, Noticias Xinhua.